Gracias, señora Presidente. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría enviar mi cariño y mis oraciones a todas las personas que han perdido un ser querido en esta crisis del coronavirus y, por supuesto, a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres, hombres, niños o ancianos. A todas las víctimas, al margen de su sexo u orientación sexual. Y lamento profundamente que ustedes crean que no se merecen un minuto de silencio todas esas víctimas. Y ahora sí, señora comisaria de la desigualdad, hoy viene aquí para sacar pecho y decirnos lo maravillosas que son sus medidas contra la violencia de género en esta trágica situación del coronavirus. Pero a lo único que viene en realidad es a inflar sus chiringuitos y su ego en lugar de preocuparse por los españoles. Esta comisión es el escenario de más propaganda y más gasto de dinero público que ustedes invierten en ideología cuando más de 40.000 españoles han muerto. Hay cientos de miles de contagiados, no sabemos cuántos porque a ustedes no les da la gana hacer test masivos y millones de españoles se han quedado sin trabajo. Con esta trágica situación ustedes tienen la poca vergüenza de gastarse el dinero de los españoles en un sistema de mensajería instantánea solo para mujeres, en lugar de proporcionar protección a todos y mascarillas para todos. Tienen la poca vergüenza de gastarse el dinero de los españoles en una guía inútil de violencia de género con una información básica que cabría en un folio, en lugar de proporcionar EPIs para todo el personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas y trabajadores de servicios esenciales. Tienen la poca vergüenza de gastarse dos millones de euros en financiar una inútil campaña de concienciación social, o sea, de propaganda, porque sus campañas ideológicas no funcionan, en lugar de en test masivos para toda la población. Tienen la poca vergüenza de gastarse nueve millones quinientos mil euros para dárselos a la delegación del Gobierno contra la violencia de género, en lugar de gastárselo en investigación del coronavirus y fabricación del material sanitario. Tienen la poca vergüenza de gastarse para sus chiringuitos de violencia de género en las comunidades autónomas cien millones de euros no en pagar las nóminas de los trabajadores. Comisaria de Desigualdad, hay que tener la cara de cemento armado para presumir de este despilfarro infame en esta pandemia. Pero ¿sabe lo más increíble? Lo más increíble es que las denuncias de violencia de género y asistencia a las víctimas han descendido al 50% en este confinamiento. Lo más increíble es que los asesinatos por violencia de género han disminuido durante el confinamiento y aún así tienen la cara de seguir generando alarma y produciendo gasto, gasto y más gasto que acaba donde todos sabemos, en chiringuitos, asociaciones y empresas afines a ustedes. Como le dije el otro día en la tribuna del Congreso, este despilfarro del dinero público es un despropósito, pero ahora, con tantos fallecidos, tantos contagiados y tantos desempleados, es un despilfarro criminal que no sé si los españoles le podrán perdonar. Pero lo más sangrante e intolerable es que su plan de contingencia, como el pacto de Estado, excluyen todos los tipos de violencia doméstica, salvo el de la mujer heterosexual. Como a ustedes les gusta tanto saltarse la ley, el convenio de Estambul no iba a ser menos. Violan, entre otros, sus artículos 4.3, 11 y 24, desobedeciendo sistemáticamente sus instrucciones de proteger a todas las víctimas de violencia doméstica, independientemente de su sexo u orientación sexual. Hágame un favor, comisaria de desigualdad. Cuando cite el convenio de Estambul, si no quiere quedar en evidencia, léalo antes. El problema es que ustedes no consideran importante la violencia contra los homosexuales, los hombres, los ancianos o los niños, ni antes ni ahora en esta situación de confinamiento. Sería mucho más sincero y nos ahorraría tiempo a todos si nos dijera a todos los españoles a la cara «me importáis un bledo». ¿Por qué no se han planteado crear ningún servicio de existencia para menores maltratados, ni para mujeres u hombres homosexuales agredidos por sus parejas, ni para ancianos, ni para hombres? Yo se lo diré, porque les da igual su sufrimiento y no pueden forrarse a su costa. Permítame que le enseñe unos ejemplos, señora comisaria. Unos abuelos amenazados por su nieto expresan su terror. Le tenemos más miedo a él que al coronavirus. Una madre ahoga a sus dos hijos en la bañera como castigo a su marido por dejarla. Las 22 madres y tres madrafas que asesinaron a sus hijos en España. Una mujer mata a sus tres hijos de nueve, siete y tres años. Cada tres horas se denuncia un abuso sexual hacia un menor en España, pero el 70% de los casos nunca llegan a juicio. Absuelta a una mujer que abusó de un chico de 12 años porque no sabía que era menor. Juzgan a una mujer que abusó sexualmente de una niña de 10 años. Y hay muchos más. ¿Cómo pueden hacer como si estos casos no existieran? ¿Su fanatismo feminista les ha llevado a pensar que la única víctima posible es la mujer heterosexual? ¿No son conscientes de la cantidad de personas que sufren en este confinamiento la violencia de sus familiares? Una de dos, señora comisaria. ¿O es usted muy ingenua y cree de buena fe que el único ser violento es el varón heterosexual, con lo cual debería dimitir por ignorante? ¿O sabe de sobra que la violencia no tiene sexo y engaña constantemente a los españoles para imponerles su ideología y sacarles el dinero, con lo cual debería dimitir también? Algún día tendrán que pedir perdón a mucha gente. A esos homosexuales agredidos por sus parejas, que se sentían representados por ustedes y que ven como a sufrir una agresión, son ninguneados. A esos hombres que son ignorados cuando son agredidos, que ven lesionados sus derechos a la presunción de inocencia y de la igualdad ante la ley, que ven como a su mujer se le concede el estatus de víctima y a él se le condena socialmente y se le quita la custodia de sus hijos sin que haya habido una sentencia. A esos ancianos que sufren maltrato y nadie les tiene en cuenta, que durante este confinamiento conviven con unos cuidadores que les agreden sin que nadie piense en ellos, hasta el punto de abandonarles hasta dejarles morir. Y esto va por su compañero de palacio. Y, sobre todo, tendrán que pedir perdón a esos niños que sufren abuso físico y sexual por parte de sus padres. Para esos niños, ir al colegio representa las únicas horas de paz del día. Y durante este confinamiento se han visto obligados a convivir las 24 horas del día con su maltratador. Por eso han aumentado exponencialmente las llamadas al teléfono de atención que ofrece la Fundación ANAR. Por eso han llamado miles de menores con ideas de suicidio y desesperación. Por si no lo sabía, estas llamadas han pasado del 1,9% de media el último año al 8,3% en estos días. Ningún Gobierno decente abandonaría estas víctimas. Dejen de citar los derechos humanos cada vez que hablan de mujeres heterosexuales. Si les preocupan los derechos humanos, demuéstrenlo y preocúpense por todas las víctimas, sin excepción. Pero la realidad es que ustedes, como no les importan los españoles, gastan su dinero en plena pandemia. Y por eso abandonan a todas las víctimas de violencia que no sean del color que a ustedes les convienen. Pero siento decirles que ustedes están aquí para gobernar a todos los españoles, para procurarles protección y defender sus derechos. Y si no son capaces de hacerlo, váyanse. No creo ni siquiera que les importe la violencia contra la mujer, como han demostrado en Baleares al negarse a facilitar la investigación de las menores prostituidas o, como demuestran, al querer fuera de prisión a los asesinos de las mujeres. Todo esto es un teatro, una mentira en la que utilizan la tragedia de las mujeres que sí son agredidas para sus fines políticos totalitarios. Y, lamentablemente, el Partido Popular y Ciudadanos, progres en lo que pueden, tristes perros falderos de la izquierda, les siguen el juego. Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Con la excusa de luchar por los derechos de la mujer, percibiendo a esta como una víctima del patriarcado, han convertido al hombre en la bestia negra que hay que combatir por todos los medios. De este modo, realizan una incansable campaña de demonización contra él, mientras promulgan leyes que privilegian a la mujer. Su pacto de Estado contra la violencia de género y sus medidas del plan de contingencia son eso, mentiras para imponer su ideología, demonización de la mitad de la población, privación de derechos fundamentales y expolio de los ciudadanos. Ustedes mienten cuando hablan de desigualdad, porque, afortunadamente, en España había igualdad hasta que llegaron ustedes con sus leyes de género. Ustedes mienten cuando se llenan la boca hablando de las 126.000 denuncias por violencia de género, porque no dicen que la Fiscalía solo computa unas cuantas, no todas. Con lo cual, la Fiscalía nos miente. No nos cuentan que el 80% de las denuncias son archivadas. Nos mienten cuando hablan de conseguir víctimas cero, cuando esa es una tarea casi imposible, porque el mal existe y siempre habrá delitos. Ustedes mienten cuando insisten en señalar al hombre heterosexual como ser violento. Ustedes mienten cuando dicen que les preocupan los derechos fundamentales cuando sus leyes los violan sistemáticamente. Ustedes mienten cuando dicen que les preocupan los españoles porque solo les importan sus intereses partidistas. Como buen gobierno del bulo, ustedes mienten todo el tiempo. Por eso tienen tanto miedo a Vox, porque es el único que dice la verdad, porque es el único de todos los partidos que se atreve a decir que el rey está desnudo. Vox es el único al que le preocupan todas las víctimas y que propone una ley de violencia intrafamiliar que arregle las injusticias de sus leyes, que persiga las denuncias falsas, que proteja a todos los españoles, sea cual sea su edad, su sexo o su orientación sexual, y que proteja los derechos fundamentales de todos, desde el derecho a la vida, a la integridad física, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. Una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todas las personas agredidas, de forma que los recursos vayan directamente a ellas, no a sus asociaciones. Las víctimas se merecen un gobierno y unas leyes que realmente les protejan de forma efectiva sin vulnerar los derechos de nadie. Si apuestan por este camino, estaremos con ustedes. Si siguen por el camino de la mentira, el totalitarismo y el expolio nos tendrán enfrente.